Este domingo en Urna de Cristal TV, los avances en la ejecución de la ley de víctimas y restitución de tierras. Conozca cómo aportan las diferentes entidades del Gobierno Nacional al proceso de reparación integral a las víctimas. Acompáñanos este domingo 19 de agosto, 8 pm, por el canal institucional.